¿Cuál es el partido? Muchísimas posibilidades de pasar y de ganar el partido. Pensar de otra manera sería un error. Por supuesto, lo estábamos hablando ahora. Es un equipo que está en segunda división en su país, pero hace dos años ya perdimos allí y sabemos que en UEFA fuera de casa siempre van a crearnos peligro. Igual que te digo esto, te digo lo que te he dicho antes. Pensar que no vamos a ganar yo creo que es un error. Hay que ir confiados y convencidos desde el minuto uno, ir a tope a por ellos, intentar marcarlo lo antes posible para estar tranquilos. Yo estoy totalmente convencido. Quien no esté convencido que no vea el partido o que no esté con nosotros, pero nosotros estamos totalmente convencidos de que vamos a ir a por todas. No, nosotros estamos tranquilos. ¿Por qué? Porque ya en los dos años anteriores nos ha pasado lo mismo. Siempre hemos tenido un mal resultado que nos ha impedido estar tranquilos y siempre tener que jugar en un campo complicado o en casa contra un equipo complicado. Así es la competición europea, que parece que son equipos sin nombre o equipos que están en divisiones menores que las nuestras o categorías menos de las nuestras y siempre nos complican. Así que nosotros estamos confiados de que vamos a salir a por todas. Estamos tranquilos porque ya los dos años anteriores ya lo hemos sufrido. Así que vamos a intentar conseguir la victoria, intentar ir desde el primer minuto a por ellos y yo creo que si salimos con esa mentalidad vamos a ganar.